Bien, entonces, con la muy buena tarde para todas las personas presentes, el doctor Pedro Leonardo, el ingeniero Nelson Aguilamaya, la señora secretaria, la señora Margarita y por supuesto, mis queridos concejales. Siendo las 5.07, le damos inicio a la sesión programada para el día de hoy con el llamado a la lista y dedicación a todos mis señoras secretarias. Gracias. Presente. Presidente. 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 Sancheo Paz, que es Juan Manuel. Aquí está, reemplazando. Presente. Tenemos corrum de liberatorio de susurrer con los 13 concejales. Presente. Muy bien, señora secretaria, le damos la bienvenida a nuestro señor alcalde, doctor Rubén Alcácero. Señora secretaria, vamos a conocer la orden del día propuesto para el de hoy. Orden del día, sesión extraordinaria, octubre 25 de 2019. Primera verificación del quórum. Segundo, rectorado por la orientación de la orden del día. Tercero, himno de la República de Colombia. Cuarto, himno del municipio de Estabio. Quinto, palabras del presidente de la corporación acerca de la clausura del periodo extraordinario de sesiones. Sexto, clausura del periodo extraordinario de sesiones por parte del tenerectal de municipal, doctor Rubén Tarío Acero. Séptimo, consideración de aprobación del acta número 068 de octubre 24 de 2019. Octavo, autorización de la mesa directiva para la revisión y aprobación del acta número 069 de octubre 25 de 2019. Muy bien, señora secretaria, se somete a consideración el orden del día continuo concejales. ¿Aprueba el orden del día? Se aprueba con 13 votos de los 13 concejales presentes. Siguiente punto, señora secretaria. Ima de la República de Colombia. ¡Ángel! ¡Gracias! Ya, 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 ya. Ahí, ya, ya, ya. ¡Gracias! 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 el bien terminará, el bien terminará. Oh, glores más estímiles, oh, humildo y mortal, en surdos de dolores, el bien terminará. Es una horrible noche, la libertad sublime, derraman las auroras de su invisible luz. La humanidad entera, en hueca del artime, comprende las palabras del pleno y de la cruz. Oh, gloria y más estímiles, oh, humildo y mortal, en surdos de dolores, el bien terminará. El bien terminará. Oh, gloria y más estímiles, oh, humildo y mortal, en surdos de dolores, el bien terminará. Y no hay municipio de Italia. ¡Gracias! 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 Siguiente punto, señora secretaria. Palabras del presidente de la corporación, asesor a los diversos y extraordinarios y de sución. Muy bien, señora secretaria, entonces darle nuevamente la buena tarde a las personas del centro y, por supuesto, a la señora del telemónico. Bueno, mi querido González, como siempre, todo lo que comienza debe terminar. No más. La sesión extraordinaria, por supuesto, no iba a ser la excepción. Primero darle las gracias en nombre de la mesa directiva por el cumplimiento y la dedicación que tuvieron para la aprobación de estos muy buenos proyectos que se presentaron por parte de la Administración Municipal. Entonces, darle las gracias por eso. Y segundo, desearle muchos éxitos a todos los actuales consejales que van a participar en la contienda de este próximo 27 de octubre. El próximo domingo, desearle muchos éxitos y que todo salga de la mejor manera. Y como dice el mejor refrán popular, que gané el mejor y los mejores. Muchas gracias, consejales. Siguiente punto, señora secretaria. Clautura del periodo extraordinario de sesiones por parte del señor alcalde municipal, doctor Rubén Darío Acero. Bueno, un saludo muy especial, señor presidente de sesiones nacionales. Gracias, señor presidente. 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 Presidente, buenas tardes. Presidente, para expresarle un buen contractivo porque no asistía a esta reunión. Muy bien, consejero. A la plenaria, a la mesa directiva para que apruebe la acta 069, la que estaba en curso en este momento. ¿Aprobaron los concejales? Se aprobó con tres votos de los tres concejales, presidente. Muy bien, mi querido concejale. Entonces, siendo las 5 y 18 de la tarde y agotado, el orden del día será por terminada la sesión del día de hoy. Y deseándoles a todos un buen día de semana que el río lo bendiga muchísimo.